Nuevo día, nueva aventura, me medio peiné porque vamos a ir al palacio, por fin, pero empezó a llover, no sabía que iba a llover, poquito, dicen que a las 11 se va a quitar, veamos, y se van a vestir pero ellos todavía no saben de qué, ni de qué ondas. Ahorita ya son expertos en el metro, por la derecha bien paraditos. Me siento bien turista. Ya llegamos aquí a la estación del palacio, vamos a ir a buscar los trajes. Aquí nosotros. ¿Cómo se dice gracias? Ya llevan cuatro días, ustedes no saben decir gracias. ¿Qué esperan del palacio? Que no tienen ni idea. No, no sabía. Nada, es mejor no esperar nada. Me dejaré sorprender, sorprendenme. Vamos a ir este de la salida 4 al de arriba, segundo piso. A ver la experiencia. Hay muchísima gente que vamos a encontrar. De los normales. ¡Ay, qué bonito! A mí todos me gustan. Y mi hermano, ahí anda. Creo que vamos a buscar uno del rey. Yo no sé qué jamboc a carrer. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento un poquito así como, ¿no quieres? ¿Sabanas? La bata de baño, dice. Ah, sí, es como una bata de baño, exactamente. A mí me encanta este vestido porque puedes comer y no se notaba, miren. ¿Puedo ayudarte? Ah, rey está. Salías del jacuzzi, ahora sí me siento protegida. Mi hermano anda vestido del rey y el Nacho como oficial. O sea que le tienes que servir al Tony. Mira pues. La gente desfrazada. Toda la gente vestida. No crees que estuviera vivo. ¿Eh? ¿Qué diga el rey? Todos disfrazados de él. Ah, sí. Y estos extranjeros que hacen mi palacio. Disfrazados de mí. Disfrazados de mí, ¿no? ¿Qué, soy un chiste o qué? Es con respeto. Es un homenaje. Mira, pues, denle poder a... Sí, estoy ya está de que inclinense, que no sé qué. Por eso como... ¡Diverencia, menos, grosería! No. Denle poder a... Denle poder a... Dice el Tony que si los guardias son de acera. Porque no se mueven. Le digo, no, es gente de verdad. Está que los veo de cerca. La entrada principal. Qué bonito quedó la reconstrucción esta. Que hicieron el año pasado. Aquí se pueden poner con ellos. Es que están bien quietecitos. Volteé y otra vez, ¿y dónde están? Así todos estos días que volteo y yo, ¿dónde están? Llegamos justo al cambio de guardia. Son bien suertudos estos. Yo no sé cómo le hacen. Tanto que tardamos y ya apurándolos. Es puro vibrar alto. ¿Vibrar alto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Que eso no se lo esperaba! ¡Es que esto así no me lo esperaba! ¡Es tan bonito esto! ¡Es la reacción de ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora van a probar... ¡Mandu! 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 Están rellenos de carne de cerdo Y este es un pancake coreano Tiene cebollín Y tiene zanahoria Hay diferentes tipos de pancake Pero agarré como el más normal Así que adelante Hay unos que están rellenos de kimchi Otros de puerco Y otros no me acuerdo que decía Pero están revueltos Y estos solo son de puerco Mandú Son estilos Hay de estilos diferentes de mandú Y este lo agarras Lo dipeas en la salsa esta ¿Y este? ¿Para qué es? Ah, perdón Este es para esto también Mandú La comida fue un éxito Les encantaron los dumplings Y vamos a ir aquí Compran los recuerdos a los niños En todas partes Ya están los cerezos ¡Qué bonitos! Me encanta Así como que la combinación Ahora llegamos acá A Myeongdong Para que vean la catedral Y la calle esta que es Ay, mi mochila me está ahorcando A esta hora se ve bonita No está muy oscuro Y con la luz se ve romántico A ver, caminen los dos románticamente Ay, ya fueron a ver Y yo mientras aquí los espero Me duelen los pies Para que conozcan la calle más turística De Corea Pero aquí ya se ve llenísimo Vamos a nadar Entre la gente Ah, venimos cargando Un cerro souvenir también Vamos a ir al hotel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Ya llegamos a casa Ya llegamos a casa Otro día más De derrota Uy, por la chiva y ellos regresaron a jugar pero mañana nos despertemos a las 5 y y y y y y y y y